Agencia Informativa UDEM Ana Sustiel Barón, experta en psicoterapia psicoanalítica, fundadora de HeriCare y ExoDEM, afirmó que la esperanza de vida en México ha aumentado, y esto trae un reto, porque cada vez hay más adultos mayores y menos personas que puedan cuidar de ellos. Esto lo dijo durante la conferencia llevada a cabo el 29 de agosto en el segundo piso de rectoría. Agencia Informativa UDEM Agencia Informativa UDEM